Saturnino es un campesino de 71 años que por la mañana trabaja sembrando la tierra y por la tarde sale en un burro a vender helados en zona rural del departamento de Córdoba. Helados fredinos los vende Saturnino, se lo come en el casa, se lo come en el camino, come pero que voy en el burro mojino. Amigo, ¿cómo están? Buenas, ¿cómo están? Bien. Llegaron los helados, helados fredinos, los vende Saturnino, se lo come en casa, se lo come en el camino, cómpreme lo que vengo en el burro mojino. Es sabroso, hoy están más sabrosos que los de ayer. ¿Y a cómo son los helados? Son a dos mil quinientos pesos. ¿Cada uno? Sí, señor. Me estrépame, hace mucha frase bacana, ¿qué lo come? Helados fredinos los vende Saturnino, se lo come en el camino, cómpreme lo que vende en el burro mojino. Si no tiene, si no tiene plata, si tiene un poco como este por ahí, váyame con tocino. Un fío, un fío. Un fío, no. ¿Cómo estás, amigo? Bien, ¿y usted? ¿Cómo es su nombre, hombre? Saturnino. Hermano, bueno, ¿hace cuánto tiene este emprendimiento de vender helados en un burro? Tengo dos años. ¿Dos años? Señor. Bueno, para los que no saben, estamos aquí en zona rural de Córdoba. ¿Cómo se llama este punto? Aquí se llama La Reconquista. Esto estamos en hijita de... Loma Verde. Esto es una zona por acá, natural, de bosques, de montaña. ¿Las casas están separadas una con la otra? Sí, están separadas, sí, a distancia casi de dos hectáreas, de una a la otra. ¿Usted vende helado aquí? En un burrito se le vende sus helados. Sí, señor. ¿Qué recorre usted por acá, amigo? Estoy recorriendo aquí casi como tres kilómetros en la tarde. ¿Qué punto recorre? ¿Cómo es que aquí verdinal, flor y santo, paso lento? ¿Qué siente la gente cuando pronto en una finca donde no hay energía eléctrica llega usted con sus helados? No, contenta. Esa gente me recibe con cariño. Me compran los helados y cuando no tienen platica ya se los dejo al crédito. Para que ellos se encuentren más contentos y ya son clientes. Muéstrenos qué ofrece ahí. Sí, helados, a mí, a los helados, 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 a los helados. Están buenos. Están más sabrosos que los de ayer. Están buenos. Véanlo, véanlo. Sin compromiso. Bueno, mira, esto es una bendición que hasta acá, a este territorio, por acá apartado, esto es una bendición que este señor venga hasta acá. ¿Cuántos helados se está vendiendo en una tarde? En una tarde, si en la tarde buena me vendo 50, 40, sí señor. ¿A cómo? A dos y medio los chococonos y los vasos medio litro a 5 mil pesos. Ah, pero están baratos. Sí, eso es un baratillo. Amigo Saturnino, bueno, y además de vender helados, ¿qué más hace usted? No, yo en la mañana me dedico al trabajo, a hacer mis cosas en la casa, limpiar ñame, yuca, plátano, formigo, desmonto, la puesta que tengo aquí, en la parcela. ¿Y en la tarde ya tienes su oficio de...? Sí, ya en la tarde estoy pendiente de que si la tarde está buena, de sol, me voy desde las 3 en adelante a vender. ¿Y por qué sale en un burro? Porque no tengo más transporte para salir, sino en el burrito, y es más cómodo, porque yo tengo también una bicicleta, pero el tiempo por las aguas no deja. ¿Y las vías están un poquito malas? Malas, claro que sí, sí señor. Tengo 71 años. ¿Está montando en moto no es bueno? No, no. ¿Mejor para ir al burrito? Sí, al burrito sí, y ahí se nos ha dado fuerza. Así es, señor. Sí, señor. Amigo, bueno, ¿qué mensaje le da usted a esas personas que no les gusta trabajar, que quieren la plata fácil? Bueno, el mensaje que le doy es que hay que trabajar porque si el que no trabaja, pues el que no coma. Hay que trabajar porque si el que no trabaja no puede comer, y el que no trabaja no puede comer, y el que ensucia espuma. Entonces, trabajemos. ¿Me enseñó? Sí. ¿Sí? Vean este ejemplo, este hombre sale por aquí, por todos estos cerros, por todo este campo, vendiendo helado todas las tardes. Aquí en la región de... Reconquista, Reconquista. La Reconquista. Estamos aquí a unos dos tabacos de Loma Verde. Exactamente, está listo. Aquí está cerca también Valencia-Córdoba. Sí, señor. Bien, tú estás una por acá, la recorre el amigo. Hola, amigo. Que pase muy bien. Bueno, ya, amigo. Nos vemos. ¡No!